Hay 690 militantes inscritos en RN, pero muchos de ellos ya están fallecidos y algunos no están viviendo en la región. Lo que principalmente busca es regular esta situación y a modo general trabajar de una manera en que las personas sientan afinidad con el partido, para formar compatriotas que sean constructivos y productivos, precisó. Bueno, nosotros por supuesto como partido primero queremos crecer, queremos formar compatriotas que conozcan los principios del partido como base, invitar, decir qué es Renovación Nacional y cómo nos queremos plantear como oposición a este gobierno, que sea constructivo y productivo además para la región. También se refirió a la despenalización del aborto, precisando que Renovación Nacional tiene una mirada muy amplia y es pro-vida. Habló sobre el problema de la educación del municipio. El partido está interesado en poder dar su opinión y saber la manera en que pagarán las deudas, ya que les preocupa que haya falta de fondos para materiales de trabajo.